y bienvenidos mi gente estamos de regreso el día de hoy les traemos otro bueno ya para notarlo ya está aquí el esquí de toile ya es cierto salió inesperadamente para nosotros salió bien tardísimo salió como a las 11 son las 11 pero estamos grabando esto a las 2 de la mañana así de locos estamos lo hacemos todo por usted no mames gente que ya espanta no mames ya estamos esa huevendita aquí no mames que está pasando aquí quien sabe que onda bueno este bueno en lo que estábamos y que no haremos este contexto amigos en el siguiente episodio vimos bueno no vimos nada interesante lo que me recuerdo muy bien bueno lo último que quedamos fue pues solamente que apareció el científico araña el científico araña que fue lo más importante supongo que en este episodio vamos a ver la continuación de esa guerra aparte también vimos al arch este élite no digamos así pero antes vamos a mandar saludos a los más importantes ya saben que es marcos yo y kevin muchas gracias por el apoyo y también como ustedes siempre están ahí los que están traduciendo y hay información de todo tipo de explicaciones saludos para quien es myfly, myway y jigman no va a haber comentarios ahora porque no hubo muchos comentarios exactamente así que vamos a ver gente que pedo vamos a ir directo al grano y ahora si vamos a comenzar con la reacción ok aquí nos quedamos científico araña epicardo gente epicardo en ese momento ahora como continuamos ok olvídate de ellos son inútiles ok a quien hablan deje de preocuparte por esa basura inútil wey nos están diciendo que nos están menospreciando nos están menospreciando pinches cibimans va a irse a la no va a irse a la chingada su madre pinche si no fueran por nosotros no tendrían esa información culeros si no manches me manches me manches yo sabía que los cibimans son muy muy arrogantes miren ok al parecer si hay alguien que nos está rescatando pero hasta por allá hasta por allá Los tenemos que ir nemetros eh vámonos entonces ay wey no mames es que es increíble cooperando con los cibimics jajajaja suban suban carnívoros suban bien 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 hu 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 vámonos antes de que nos no mami no si vámonos antes de que nos descuran Sí, pero... No, se quedaron a pelear ellos Ay, pendejo Tener cuidado con esas cosas La animación se ve brutal Ahora entiendo la tardanza de Dafu Seguramente esto, animar esto No es nada fácil ¿Crees que sea Dafu? ¿Crees que sea Dafu? ¿O no? Yo creo que sí Dios, Dios No, que no No, es que Pobrecito, loco Y nos valió Y nos valió madres, loco Ay, Dios No, es que nos van a masacrar aquí No, ya nos van a masacrar No mames Pero todavía continúa, todavía continúa No, no falta amigos, todavía falta Y mucho Ay, si es escondida bro, ¿no? ¿O eres otro? No, 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 no Más bien nos estamos escondidos No, es que somos amigos, ¿no? No, 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 no No mames No, 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 es que esos güeyes son Bien poderosos Estamos en el bosque, ¿no? Algo así Dios mío Ya nos rodearon nos acaban de rodear ah pues ya era anti señal me rindo el libro debia ser que? que es eso? es una scripted woman tambien no? no amigo no 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 me des esa señal no cámara dios santisimo no que porque? se integro por completo wey no wey no lo ataques pendejo que le vas a hacer? ya volvemos ya volvemos no ya volvemos no mames nos va ay pendejo da miedo no wey que le hiciste esa señal wey no manches este wey no tiene miedo este wey no tiene miedo no mames no mames que miedo es que hay alguien que nos ayudó? no es que wey se ve da miedo wey parece como el choque wey si cierto si cierto tiene razón pero como lo masacro? no wey ah ese era el spoiler no? su arma? exactamente pensamos que era un nucleo wey no mames ahi esta el otro spoiler que salieron bastantes spoilers discurso escribete que dicen quien sabe wey no hablamos escribete la neta ni siquiera el traductor dice nada de escribete oh dios esta mujer da miedo wey constante madre esta horrible gente esta horrible un apocalipsis totalmente amigos si la neta si la neta si estamos en apocalipsis eh no hay salvacion no hay salvacion chicas vamos a quitar esto que decir gente eh? que pedo que acabamos de ver no mames no me quedo de pendejo el ultimo gente y ustedes vieron mi cara de estupido hasta acabamos de ver una bueno un episodio muy epico a la vez pero muy triste sinceramente se siente la tensión horrible si wey se siente como aquel tiempo no? cuando la desventaja bien cañona se siente como la etapa oscura cuando vivimos en aquellos tiempos no? cierto cuando infectaron al speaker no? exactamente pero bueno a ver que decir de este episodio gente estuvo pues muy pues si estaba un poco largo la animacion pues esta bastante bien la foco pues si le puso bastante empeño la neta se nota se nota su trabajo y su dedicacion es totalmente un 10 de 10 como siempre cierto pero pues la historia pues vamos mal la neta vamos mal muy mal los esquibidis los astrostoiles mejor dicho estan dominando ya practicamente el mundo exactamente tienen territorio completo yo pense que llevamos un poquito de ventaja pero valemos madre siguen habiendo bastantes esquibidis muy poderosos acaba de aparecer esta nueva esquibi woman exactamente bueno astro woman un astro woman no se como podria llamarlo eso pero es un monstruo literalmente desintegra todo a su paso ademas de que hay mas por ahi arreados todos nuestros que estamos ahi maridos todos los chimanete los teaman parecen no ayudarnos o mas o menos pues supongo que estan como que queriendo evolucionar mas para poder llevar la ventaja no? como que quiere extraerles toda la tecnologia porque parece que se estaban llevando todos los los esquibidis todos los astros que fueron derrotados exactamente pero pues bueno la verdad pues fue un excelente episodio muy bueno sinceramente y vamos a ver que pedo ustedes creen que exista otra continuacion o creen que ya sea aqui final de la parte 76 bueno quien sabe pueden ver que todavía continúa todavia o puede ser que aqui finalicen lo que diga la forma si tardo bastante tiempo pero asi que dejen los comentarios que creen ustedes y pues bueno cuantanos sus teorias sus teorias bien fumadas ya saben pero bueno ahora si nos vamos despidiendo ya saben si les gusto la reaccion apóyanos dejando su tremendo like suscribiéndose al canal y activando la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los nuevos videos que subamos y ahora si nos despedimos asi que amigos ya saben nos estaremos viendo hasta la proxima no se lo pierdan y cualquier cosa contamos con ustedes vale cierto ahora vamos por agua bendita para bendecir para bendecir para bendecir para bendecir esta casa la verdad esta embrujada esta embrujada bye bye